Y el tercer ron de la primera ronda de Rusia, Boica, y de Francia, John Dupont. Ahí está tu peleador. Sí. ¡Pele! Rusia contra Francia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ganador! Y el ganador es... Boica, de Rusia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!